Hola, hola amigos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Jaina, la chica que te va a ayudar a solucionar el problema. Espero te encuentres bien y quédate porque en este video te daré la información exacta que tanto necesitas para solucionar todos los males de tu carro o tu automóvil. Este día llegó una persona con una falla en su Mitsubishi Montero año 2006. Este dice que tiene un ruido parecido al de un ganso. Esta persona nos dice que él sospecha que es en el cilindro negro del booster porque su hermano, que tiene algo de conocimiento, se lo dijo y por eso nos lo comunicó. Sinceramente, esta falla ya la hemos visto en otros carros y ya sabemos más o menos por dónde va la falla. Así que de inmediato revisamos este Mitsubishi y dimos con la falla. Pero antes de decirte qué debes hacer, te invito a suscribirte para que me apoyes de esa manera a seguir adelante con estos videos que a muchas personas les gusta y que hasta el día de hoy me han estado apoyando. Cuando se revisó este carro, nos dimos cuenta que cuando se utiliza el pedal de freno empieza a escucharse este ruido tan extraño. En el caso de este Mitsubishi Montero año 2006, fue un cilindro de color negro que se encuentra por el sistema de freno del ABS. Es como que si fuera una esfera muchas veces identificada como acumulador. Para solucionar la falla, se cambió dicha esfera y el problema quedó resuelto totalmente. Y ese ruido tan extraño se quitó de este carro. Algo que quiero contarles es que en cada video que les hago a ustedes, intento decirles de la mejor manera la explicación de cómo el cliente nos dice la falla. Para que ustedes puedan ver si es parecida y resuelvan la imperfección rápidamente. Bueno amigos, espero hayan podido resolver sus dudas. Si en dado caso necesitas alguna información con respecto a tu vehículo, me lo puedes dejar saber en los comentarios que yo los estaré leyendo. Si en dado caso no sé cómo solucionar ese problema, quiero que sepas que cuento con fuentes confiables que te pueden ayudar a aclarar tus dudas. Espero que compartas este video para que me ayudes a mí con este tipo de información que sé que será de gran ayuda para muchas personas. Deseo que tengas muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora y del lugar en que te encuentres viendo este video. Y recuerda que te estaré esperando en mi próximo video. Chao. Te recomiendo este video y este video que a partir de ahora te ayudará con tu vehículo.